Quiero decirles que es una investigación que está haciendo la Fiscalía de la Ciudad de México. Esta institución corresponde a la investigación y depende esta Fiscalía de Claudia Schembro y ellos son los que están sacando estos resultados y no hay en ningún caso el propósito de proteger a nadie. Y Marcelo puede también explicarles sobre eso. Es parte también de lo mismo. A lo mejor estaban esperando que la Fiscalía de la Ciudad de México, como es Claudia, o depende de la jefa de gobierno, le iban a hacer juicios a Marcelo. Sí, sí, a lo mejor estaban esperando eso y se quedaron con las ganas y de todas maneras están enojados. De verdad es que deben respirar profundo, ejercicios de respiración, son buenísimos para no enojarse, estar sereno siempre, tranquilo, o sea, no te calientes granizo. Sí, vi con detalle fue la semana pasada lo que se dio a conocer, que se buscaría una especie de reparación del daño, lo que atribuye la Fiscalía a la construcción o a los constructores. Y yo lo que diría es, simple y llanamente, que seguramente a quien se impute se va a defender. Muchas de esas personas ya pasaron procesos en la época del actual senador Mancera, hubo 134 causas, el gobierno de la ciudad perdió 124. Pero como dice el señor presidente, pues tenemos que partir de la base de que se está haciendo un trabajo profesional. ¿Usted no se siente responsable por esta mala construcción de una línea 12? Bueno, mire usted, lo que vi la semana pasada es que se pusieron o no se pusieron pernos o que estaba mal una soldadura. Yo creo que el jefe de gobierno es muy difícil que pueda supervisar eso personalmente, para eso se creó un organismo muy grande que se llama Proyecto Metro, que tenía autonomía técnica y financiera, e intervino en un consorcio con muchísimas empresas y el encargado de la supervisión de la obra fue el Premio Nacional de Ingeniería. Intervino hasta el Instituto Nacional de Ingeniería de la UNAM en ese tramo. Entonces, yo hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí, no podía llevar la cara. Actué profesional y de una manera íntegra.